La Guardia Civil junto con la Policía Nacional de Rumanía ha detenido a cinco integrantes de una red dedicada a la explotación laboral de ciudadanos rumanos durante la campaña de recogida de naranjas en la provincia de Valencia. Se les imputan los delitos de pertenencia a que el grupo criminal trata de seres humanos y contra el derecho de los trabajadores. Asimismo, se han realizado 12 inspecciones en centros de trabajo donde se han identificado a más de 300 personas y se han liberado a otras cinco de nacionalidad rumana que desarrollaban trabajo como temporeros en la recogida de naranja y vivían hacinadas en una vivienda de la localidad de Giria, Valencia. Las víctimas eran captadas mediante el engaño en sus países de origen y una vez en España eran empleados en campañas de recolección de productos agrícolas siendo sometidos a condiciones de especial penosidad fuera de toda protección social y laboral. Los ahora detenidos han sido puestos a disposición judicial. planosidad de laoda El